Lucas, pasame esa tuerca, a ver. Toma, Viper, acá está. Ajusta, ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo, ya está listo. Buenísimo. Viper, se movió. Se está moviendo, mirá, 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 mirá. Uy, qué punto de pie. También baila. ¡Guau! Mirando alrededor, las cosas que Dios creó, que muestran cuánto, cuánto nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo, para alabarle a Él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Viper, vamos a movernos todos como un robot. ¡Ya, Lucas! Yo soy un robot. No hay nada mejor, que estar cerquita de Dios. Somos sus hijos, y Él nos amó. Nos regaló la vida, nos hizo para jugar. Por eso quiero cantarle a Él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. ¡Uy, se cansó! ¡Ja, ja, ja, ja!